Música Aquí estamos señoras y señores Nunca mejor que esa imagen La de Manu Ginóbili para presentar un poco Lo que viene a continuación Nunca mejor, nunca mejor, nunca calzó mejor Con los ambios de la segunda Porque aquí está el hijo del creador De la Liga Nacional de Básquetbol Jugador de Básquetbol también, amigo Entrenador hoy también como su padre Y el director y guionista de esta película Que se llama León, reflejo de una pasión Recibimos con un fuerte aplauso a Iván Knudel Y a José Gluzman, el director y guionista de la película Bienvenido Amigos, gracias, ¿cómo andan? Muy bien ¿La están disfrutando? Hoy estoy alambrando porque voy a hacer estreno ¿Está nervioso o sí un poquito? En realidad es más la mística De decir que los nervios Ya está todo hecho, ya está todo largado Ya está, no puedes hacer nada Solo disfruta Pero hubo así un preview, un preestreno Que me contaron que estuvo bastante emocionante Que fue justamente, no sé Tu viejo tenía dos casas, Iván Era la de donde naciste vos, en Villacrespo Corregime ¿Sí? Él nació Él Yo nací en el Güemes, en la calle Córdoba Pero viví siempre en Magrán Bueno, y el Héctor Echar En la cancha de ferro Me parece que ha... Y fue emocionante La proyectaron ahí, la película Sí Sí, sí, fue muy lindo Había como un poquito más de mil personas Mucho mundo León Y mucho mundo ferro Lo cual ya le daba un soporte emotivo muy grande Y la peli hay momentos que, bueno Que indefectiblemente transita la emoción Tal toda la gracia que tenía él y sus salidas Pero fue un evento muy lindo, la verdad ¿Vos, Iván, la viste ahí? Yo la vi por primera vez ahí En la cancha de ferro Decidí ir a sorprenderme también Y que pase todo lo que tenía que pasar ahí ¿Y pasó? Sí, pasó, sí ¿Y? Estuvo linda, emocionante, auténtica Porque además de mostrar sus virtudes Que casi todo el mundo las conoce También se mostraron sus defectos Y me parece que fue una linda película Y que hablaron sus amigos Personas que compartieron con él ¿Es película tipo documental? Es, es Es documental Correcto 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 Tiene mucha historia el papá No sé si la gente puede tomar dimensión Quien no es del básquet Contále Quien fue León Agnudel Y ayudame Pero contémoslo Yo incluso trabajamos juntos En el 96 Yo era muy bebé El flaco Simón Y León Agnudel Hicimos los tres Los Juegos Olímpicos del 96 en América Y, viste Imagínate un tipo del básquet Estar al lado de León Agnudel Era una eminencia en cuanto a lo que dirigía Era un personaje Era sabroso Era muy amigo de sus amigos Era muy personaje En el sentido de que, no sé Era cabrón también Era muy sabio De la calle De la vida Y tuvo esa idea De decir Hay que jugar Lo más que tiene que haber Una liga nacional Profesional Donde todo el país juegue Que sea federal Que proyecte jugadores para Europa Y demás Y mirá todo lo que pasó Todo lo que pasó después Ahí está León dirigiendo En una visión No es casualidad A ver Iván Vos que jugás Enfermo como todos nosotros No es casualidad Que vinieron todos después Por la liga Sánchez, Escola, Ginóbili Chapu, Nozioni O sea, todo lo que después La generación dorada de Argentina Que se terminó de formar en Europa Pero ¿En qué año fue que se hizo? Y la primera liga fue 84 85 84 84 fue la liga de transición Y el 85 comenzó Pero hasta ahí ¿Cómo era el básquet en Argentina? Y se jugaba en cada provincia En cada región Y no se mezclaban los jugadores Se mezclaban solamente una vez por año En un torneo Que se sigue jugando Es el torneo argentino El campeonato argentino Y vos jugabas para Córdoba Y jugabas para Buenos Aires Ahí Estaba todo disperso Había un campeonato en Formosa Uno en Chaco Uno en Corrientes Uno en Entre Ríos Pero Ahí no había uno Que los aglutine ¿Y cuál sería el documental Y lo que quieras contra vos? Por ahí difieren La anécdota Vamos a hacer una cosa Vamos a ver el trailer Exactamente Por favor No, después quería saber ¿Qué anécdota Y qué rescatan de todo? ¿Qué lo pinta León Nachnudel? Entre otras cosas De todo lo que pudieron recopilar Bueno, él como hijo Pero vos como director de la película A ver el trailer A ver Nunca un deporte Por lo menos no en la Argentina Estuvo tan ligado a una persona Básquetbol León Andaba mucho con mi tío Que tiene tres años más que él Mi padre Trabajaba De peluquero en principio Y él ya Encara Su trabajo fundamental En Atlanta Cuando tenés 15 años No tenés mucha conciencia De lo grande que era él Lo chiquito que era yo Reparecés nociones Porque su hijo se va A Buenos Aires A jugar la Liga Nacional Ahí me empecé a A poner al día De quién era realmente León Nachnudel Veía El equipo rival Y ya sabía que jugaba Y eso le sabía transmitir Uno después en la cancha Tenía que rodar todo eso Me decía cómo tenía que Atacar mi equipo Y yo le hacía caso Le dijeron Le pasa la boca Eso se me quedó Increíble Mejor a él Veía más allá Que tenía que federalizar El básquetbol Teoría del bien común Reparto equitativo De la riqueza Esa propuesta Para los tiempos que corría En la dictadura militar Era revolucionaria Todo eso fue una visión Que la trajo León Me dice Bueno vamos ajarle Le digo que hay en Harlem Vamos a buscar jugadores León No tiene la Harlem León es este Un amigo de Todo el terreno Hasta el último momento Él estaba dirigiendo Ferro Se van a tener que bucear Para llevarme Van a llevar Algún día van a llevar Y me pueden llevar Cuando quieran Pero yo voy a hacer Lo imposible para quedarme Yo siento que el mensaje Que él dejó Es no importa cuánto estemos No importa lo que hiciste Menos estuviste Vivió siempre como quiso Hizo siempre lo que quiso Y siempre decidió las cosas Él y no dejó que nadie decida nada Por él La conquista más grande Grande León El último que relataba es Julio Lama Que ya va a venir Y Julio es Quien te hace debutar Como asistente entrenador ¿Correcto? En obras sanitarias Sí, sí, él me expresó Aún hoy Pero Cuando tenía 22 años Le dije que no Que quería seguir jugando Después me expresó De vuelta a los 25 Cuando estaba en libertad El primer año Bueno, en Benur Él dirigía a Benur En Rafael Sí, después en libertad Le dije que no también Y bueno, ahora No sé si me agarró Con la guardia baja O bueno Era el momento Para arrancar Y bueno Hace 5 años ¿A vos te pesa ser entrenador Como tu padre? ¿O es algo que venías viendo? No, siempre Siempre supe Y ya jugabas también Siempre supe Que quería ser El entrenador De más grande Pero bueno Uno después Cuando van pasando los años Nunca quiere ser grande Entonces Esa fue Digamos Un poco Pero te ves Que te identifican O sentís como El peso De tu trabajo Con respecto a tu padre La gente está esperando algo Que Eso Sí, lo que espera la gente No lo puedo saber yo Pero Sí me pasaba cuando jugaba Que iban a la cancha Y por ahí Las expectativas de los demás Eran Encontrarse con Un mejor jugador Sí Y bueno Yo era Iván Y jugaba como jugaba Y bueno ¿Pero en tu cabeza ¿Pesaba eso? ¿O no? Mientras jugaba Cuando jugaba por ahí sí Porque cuando jugaba Son más joven Tampoco tenía tantas virtudes Digamos como Para Para sostener Eso que la gente quería Se está quitando Un montón de mérito Lo ves Ha jugado muy bien Al básquet Ha jugado mucho El ascenso El Teneal Sí, sí Pero el peso De tener Era bueno Ser el hijo de Naclu Era una cancha de básquet Imagínate Es como decir ¿Qué tal? Soy el hijo de Vilas Y jugo al tenis Claro Más o menos Es una presión extra Sí Siempre te lo van a manejar Ya estás acostumbrado también Sí, estoy acostumbrado Es un momento que te acostumbrado No, es más Nosotros me acuerdo Cuando jugábamos por ejemplo En Buchardo En un club Y él no sé Que edad tenías Pero 25 25 Y él dirigía La práctica De todos nosotros Había gente de 30 35 Pero estaba con una actitud De entrenador total Y pendejo Un pibe de 25 años Dirigiendo Hay muchas anécdotas buenas Del padre Hay Corregime si me equivoco Con alguna Pero he escuchado históricamente La de una señora Que le reclamaba mucho Porque su hijo jugara Le decía a León Mi hijo Tiene que jugar Tiene que jugar Tiene que jugar Tiene que jugar Y le dijo Mire señora El aro queda A 3 metros 5 de altura Cuando se tire para abajo Yo lo pongo a su hijo Porque es fetillo Y esto es un deporte De gente alta ¿No? Más Pero sí Al directo Sí Como Sí Pero me imagino Cuando empezaron Encontrar esta movida De freder El básquet En el país Haber tenido mucha Contra también Mucha oposición De decir No, esto no va Así Me imagino No la conozco La historia Pero debe haber luchado Años Y Sí, una de las cosas Que él preguntó Es Bueno, el club Que más Digamos Históricamente Más en contra Estuvo De esa Idea En mi papá Era Obras Y yo arranqué Jugando ahí A los 15 años Entonces todos los días Ile a ese lugar Era siempre Que él estaba sacando Un negocio A Obras ¿Qué era? ¿Cómo es? En esa época Los equipos grandes Obras Que era una selección Nacional Cobraban por ir al interior Iban, hacían demostraciones Cobraban Volvían con la plata Les pagaban todo Y León Y León con la liga Venía a proponer Que no Que la plata Quedaba para el club local Que había que jugar Por los puntos No eran amistosos Y que también había Una distribución De jugadores No todos los mejores Podían estar en un solo club Todos querían ir a Obras En ese caso Por ejemplo En Obras Habrás escuchado El Tola Cadillac Chocolate Raffaelli Camisaza Pichi Campana Era como todo Era una selección De los años 83 Campeones de la Copa William John Entonces claro Era un club Pero lo que él quería Era que hubiera varios Bueno Llegó el comunismo Claro Llegó el comunismo ¿Cómo ha sido la idea De hacerlo? ¿Tenías el material? No, no El material hubo que Laburar para conseguirlo El germen Bueno, yo De jovencito Fui jugador en San Andrés En mi club deportivo San Andrés La generación de Cortijo Luisito González Y de ahí Ahí lo veía Pero De ahí quedó un grupo De amigos Entre los que está Lama Sale Pérez Bueno, otros Que están en la película Que nos autodenominamos Los senadores Pero con C Bueno, nos encontramos Amor Fá A comer Claro Está bueno Y bueno Cada vez que nos juntábamos Salen anécdotas de León No mía Porque yo no lo conocí Yo lo conocí más ahora A leer la película Pero salen siempre anécdotas Entonces Che, habría que hacer una película de León Sí, dale Qué bueno sería Al mes siguiente Yo vuelvo Ya más con la dimensión De la realidad Del cine independiente Te digo Che, mirá Hacer una película de León Sería encontrar actores Que jueguen al Vázquez Jugadores que actúen Llenar estadios Generar época Me bancan con un documental Porque me tenía que abrir el mundo Claro Yo me fui hace mucho Y la verdad Bueno, Julio Bueno, sí Y Julio me lo presentó a Iván Julio Lama Que me semblanteó Sí, me semblanteó bien Y en realidad le dijo Julio ¿Y vos le das la derecha? Y Julio dijo Sí, yo lo conozco Fue así O sea, todos Esto ya lo sé de a Iván ¿Cuál era tu miedo? No, ninguno No, no No, no Yo lo que iba a decir Es que todos son muy Reservados Respecto del vínculo con León Y todos tenían Todos O sea, yo lo puse a él Porque fue el primero Pero todos se emblantearon Y bueno Después se pudo generar El clima y el ámbito Como para que entreguen Lo que entregaron Además, muy personaje Muy de la noche Muy de Qué sé yo Hemos ido al Viste el obrero en la boca Esa es la cantidad Que está en la boca Después de esto que te contaba Y claro Era como que todos Se quedaban embobados Escuchando a León Y compartía Se quedaban unos whisky Y no había nada Ni la gente del restaurante Quedaba Cerrábamos nosotros Y te quedaste a las 4 de la mañana Escuchándolo hoy Me imagino que te debe haber Sobrado material también Entonces Material para hacer Para el lado B Sí, absolutamente Y dejó muchas frases tu padre ¿Vos tenés así como Un catálogo de frases Que dejó en el vasque Que todos repiten eso o no? Esa es la de Laro Cuando saque Laro Para abajo señores lo pongo Porque el pibe Claro, el pibe me dio unos 70 ¿No? Sí, hay muchas Yo habría que pensar un poco Hay una que viste Un equipo de vasque Son 12 Y él decía El que no Él no sé Que no jugaba con 8 No jugaba ni con 48 El que no jugaba con 8 No jugaba ni con 48 Por decir Jugaste con pocos jugadores Los 5 titulares y 3 más Jugó con 8 Y ganó el par Y él decía Si no podés ganar con estos 8 No ganás ni con 48 Claro, claro Más bien No sé No es locura de él En la peli misma Hay un tiro que está Uranga En un partido muy caliente Uranga Un ex jugador Y León se ve que lo está retando un poco Y el otro le dice Pero es que estoy solo para recibir No me importa Pedí un bloqueo Pero estoy solo para recibir Entonces recibí Le dice Era concreto Y después Y es de tu papá la de Esa Pensé que era así Estoy solo Y otro que le dijo No, no Porque el tipo decía Estoy solo Uno tiró En la cancha Sí Dice que estoy solo ¿Por qué tiraste? Es que estoy solo No, no estás solo Te dejan solo Te dejan solo para que tires Semejante cantidad de tiros Mirá que Mirá que Mirá que Mirá que Se estrena el Tremendo jueves Hoy Hoy es jueves Hoy somos jueves Hoy jueves se estrena Bueno Le acabamos para allá Le acabamos para allá En todos los cines Importante como todas las películas Y de Argentina No, no Hagamos la aclaración Va Algomont Como toda buena película independiente Ah, perfecto Solo en Algomont Solo en Algomont Pero Y se puede ver todos los días O como es Sí, todos los días A las 15 y a las 21 Pero Digamos un poco Con el periplo de León Predicando por la liga Que iba por las provincias Sí La van a sacar a pasear La película sí Vamos a ir por el interior A mostrarla No nos vamos a quedar Con las leyes del mercado Que dicen que no puede ir a un shopping Vamos a ir Perfecto Como 70 localidades del interior Porque hay mucha gente afuera Que también en el interior Que la que va a querer ver seguramente No, y además saber Lo que es nuestro país Con esto que él creó Con el básquet hoy Es tremendo Porque hay lugares muy basquetboleros ¿Qué te parece? El Corrientes, Córdoba La Biblia La Biblia La Biblia Aprovechen porque el cine de Algomont Es muy lindo Y es muy lindo La verdad se ve Y se escucha Bueno, está hecho nuevo Sí Está precioso Bueno, voy a verla Por favor ¿Puedo ir a las 15, 21 horas? Sí, señor Anotame para las 15 Muy bien Le damos un aplauso grande Gracias, José Gracias, Iván Muy amables por haber venido Hacemos pausa Se viene Vicentico Se viene Callate Mar La banda de Florian Y mucho más aquí en Proquímica